bienvenidos nuevamente a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de limpieza motivacional para nosotras las mujeres y mamás bueno para los que son nuevos por acá les cuento que soy marianela quirós mamá de dos niños guillermina de 9 y el mundo de 4 y me gusta compartir todo este contenido de del hogar cuidado de los niños también limpieza motivacional y algo de belleza y decoración también así que bueno si te gusta todo este tipo de contenido puedes suscribirte dejarme tu like y comentar si tienes alguna duda alguna pregunta o alguna sugerencia de algún vídeo que te gustaría ver bueno en este vídeo les voy a estar mostrando una limpieza de mitad de semana y voy a estar limpiando algunas zonas como el techo las paredes esas zonas que se en las que se junta un poco de tela araña que a veces uno se acuesta y empieza a ver esas telas arañas colgando bueno me da un poco de vergüenza decirlo pero a mí me pasa a ustedes les pasa también cómo hacen para mantener esas esas esquinas de los techos siempre limpia y acá en el norte de argentina al estar tan coloroso en esta época de octubre noviembre y se viene el verano estamos en primavera y se viene el verano también se vienen algunos bichitos no hay muchos bichos acá pero si se vienen algunas arañas con el viento mosquitos así que comencé de nuevo a limpiar y desinfectar y también poner algún veneno para que no se vayan a limpiar y desinfectar y desinfectar y desinfectar y desinfectar y desinfectar y desinfectar bastante ronca o un poco cambiada y es porque estoy ingripada y he estado enferma del estómago hace un tiempo atrás y ahora ingripada así que esa es la razón por la que no estuve subiendo contenido muy seguido así que esta es la explicación nada grave gracias a dios pero esta es la explicación para algunas personas que han comentado por qué no estoy subiendo contenido tan seguido ahora y bueno para esta limpieza básicamente lo que voy a estar haciendo es acomodando la ropa y todos los objetos que estén fuera de su lugar en las habitaciones y acomodando las camas también es algo básico que suelo hacer todos los días también voy a estar limpiando el baño el antebaño y el baño pero de manera superficial esta limpieza no la hago todos los días la hago máximo dos veces a la semana porque es lo que menos me gusta limpiar y ya se los había comentado en los vídeos anteriores pero es horrible ir a lavarse las manos los dientes o la cara en una en un lavatorio tan tan sucio así que me pongo las pilas y termino limpiando por lo menos como les dije dos veces a la semana y bueno ya es noviembre este tiempo es un tiempo de mucha felicidad mucha ansiedad también comentenme ustedes cómo comienzan a sentirse en esta época en la que sabemos que se acerca navidad se acerca año nuevo y bueno hay muchos pensamientos sentimientos encontrados a veces muchos planes ya cumplidos a esta altura del año y otros que faltan cumplir comentenme ustedes cómo se sienten en esta fecha para limpiar y desinfectar bien el inodoro y también el bidet me gusta usar pato purific lo descubrí hace muy poco tiempo la verdad y porque realmente nunca lo compraba porque no confiaba en este producto pero sí a mí realmente me funcionó muy bien tenía una mancha negra en el inodoro horrible que no lo podía sacar con nada y es el único producto que logró eliminar completamente esa mancha y ahora lo que hago es simplemente limpiarlo con pato purific para mantenerlo siempre blanco y brillante además elimina todos los olores fuertes después normalmente lo que hago es desinfectar con purzu que es de una marca norteamericana de amway home que yo utilizo y también comercializó a través de mi tienda digital me gusta mucho porque es muy suave para las manos y no deja olor fuerte y vendría a reemplazar la lavandina que es muy tóxica para las vías respiratorias y yo como tengo esa tendencia a la alergia no la utilizo para nada a la lavandina en vez de eso utilizo el purzu desinfectante y también desodorizante ayuda a eliminar los los olores o neutralizar los olores fuertes y ya saben que pueden conseguir todos mis productos los productos que ven que estoy utilizando en mi hogar en mi tienda digital que dejo siempre en la descripción de cada vídeo y ahora sí puedo seguir con la cocina realmente no tengo muchos platos sucios para lavar sin simplemente voy a secar guardar y dejar listo porque hoy quiero hacer una limpieza más profunda del microondas y por eso estuve viendo algunos vídeos chinos y japoneses en donde preparan en un líquido simplemente con agua y limón y quería ver si funciona para quitar toda la grasa que se le va pegando al microondas y y ¡Gracias! 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 Ahora sí, simplemente con un trapito húmedo paso a limpiar. No olviden por favor desenchufar el microondas. Ya me estaba olvidando. Y a mí me funcionó muy bien. Vi que algunos le colocan al agua bicarbonato de sodio o un poco de detergente de platos. Pero a mí con el limón y el agua me funcionó súper bien. Con la misma agua que se evaporó, se limpió súper bien toda la parte interior del microondas. Con la misma preparación de agua tibia con limón, logré desengrasar todo el exterior, del microondas. E incluso van a ver que me sirvió esta preparación para casi todos los muebles de la cocina, inclusive la heladera. Fíjense que la parte de arriba del microondas, o la parte de arriba de la alacena y la heladera, no sé por qué razón se llena de grasitud y mucho polvo pegado. Yo ya tenía una capa bastante gruesa de grasitud sobre mi microondas. Increíble y eso que, como les dije, es un microondas nuevo. Y ya está listo. Y bueno, ya que estaba con esta preparación súper potente que me ayudó a desengrasar el microondas, aproveché y la utilicé para la parte de arriba de la alacena, que como les decía, se me junta mucha tierra, polvillo, pero junto con grasa. Entonces como que se hace todo una mugre pegajosa difícil de sacar. No quiero dejar realmente que este mueble, esta alacena, que es prácticamente nueva también, se estropee demasiado en la parte de arriba y que ya no le pueda quitar más esa grasitud pegada. Así que trato de mantenerlo semanalmente a la limpieza esta, trato de hacerla semanalmente para que mis muebles de la cocina no se echen a perder. Música 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 Y me quedo dándole los últimos toques de limpieza a mi mesada para que quede lista para preparar el almuerzo. Bueno, hasta acá este video, espero que les haya gustado, los haya motivado a hacer esa limpieza de mitad de semana. Nos vemos en el próximo video. Música Música